20-28, empieza el cuarto cuartel, empezamos 22-28, cuarto cuartel, empiéselo casi que bien, vamos a ver sí, 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 hizo, dándole a todos Diablo, sigue duro Itan, vamos, 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 sigue Itan, sigue Sube, sube Sube, sube Sube, sigue, sigue, defiende, defiende, defiende No va, no va, sigue Open, open 22-28, 5 con 34 El tiro libre, el número 5, 22-28, 5 con 25, cuarto cuarto La de la tarde, ¡sube! La de la tarde, ¡sube! La de la tarde, ¡sube! Sube, sube 3 Sube, sube Digo La de la tarde, ¡se le manda! Digo, no va a quedar en el día a mi Sube Sube 29 Pega bonita. Arriba. No puedo ver el juego porque me... Sube, Ethan, sube. Ok, vamos a verlo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Befense! 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 ¡Oye, suena slow! ¡No puedes ver! ¡ 很 nelCorritorm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buca, buca arriba! Julito. La línea. 24-29. ¡Sí! ¡Listo, listo, listo! ¡Difense! 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 ¡Ole, cole, cole! ¡Falza! ¡Defiende, defiende! ¡Defiende, defiende!